¡Hola, hola! En el vídeo de hoy vamos a... Aprender a bailar ahora Aprender a bailar TikTok Enseñándonos Nortea A ver, he elegido, yo he elegido Un momento, un momento, ¿notáis algo de mí? Esto me lo trajo los reyes Si no habéis visto el último vídeo de los reyes Que sale esto y más regalos Pues lo podéis ver, ¿vale? Hola Mirad, he elegido cuatro TikToks, ¿vale? Four, four TikToks Y... Hemos elegido cuatro TikToks Dos de ellos son de baile Uno más fácil, otro más complicadito Que es el que nos va a enseñar ella Y algunos sonríos Y otros son muy complicados Los otros dos son dos bailes y dos reyes, ¿vale? Así que seguramente, seguro que vosotros lo habéis visto Mientras que estamos haciendo el baile y todo No escucharéis como cantamos la canción Pero después al enseñaros el TikTok Pues no se puede poner la canción Porque no salen Pero podéis ir a nuestro... Uy, la lámpara Podéis ir a nuestros TikToks Que por aquí los vamos dejando Conforme vaya pasando el vídeo Para que lo veáis Así que bueno, no nos vamos a enrollar más ¡Hasta la video! Ahora vamos a hacer el vídeo O sea, el TikTok Que hacemos Si yo voy a por la pantalla dice ¡Bum, bum! ¿Vale? Así que vamos a colocarnos Yo no sé cómo nos vamos a colocar todavía Pero bueno Yo creo que sí Si te metes con nosotros Haremos ping ping Oye También más que el troticho Que yo he visto, ¿vale? ¿Qué te hago? No apretéis las botellas Que no quiten las botellas ¡Que no quiten las botellas! ¡Dame no! Ahora voy yo ¡Mmm! Un carito gafaba Venga, tú dejo un barquito ahora ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Me he dado punto el cordón Vale Eh, Raquel ¿Y ella? ¿Se va a poner aquí? ¿Qué, déjame? Niña, nos vamos a quedar conmigo Sí Y tú te pones un poquito más para acá ¿Y ahora? Lo primero No Yo creo que... Échate más para allá, niña Es que si no me voy del TikTok del móvil ¿Y si lo ponemos así? ¿Y por qué no lo ponemos en fila, niña? ¿Por qué no lo ponemos aquí así? Así no, Andrea ¿Así como lo vamos a poner? ¡En horizontal! ¡En horizontal! ¡Vale! ¡Pues no saldrás entonces! ¡Ni saldrá mamá! ¡Sí, qué! ¿Qué no sé, tío? ¿Qué? ¿Por qué no lo ponemos en fila? ¿Aquí, mamá? ¿Tú ponés aquí ahora? ¿Ahí? No, tú le tenés que poner esa esquina ¡Ay, ay, ay! Pero ahí ya me des ¡A mí me está faltando las letras! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Eso lo digo, no se vi! ¡No! ¡No me veo yo! ¡Ahora! La Raquel y yo la primera se hemos hecho, ¿vale? Una, dos y tres Si te pillo por la calle, dices Mamá, tú no Mamá, tú la segunda ¿Y la siguiente qué hacemos? Nosotros así, quieta Así, quieta Y ahora, nosotras dos Después tú ¿Vale? Después tú Y después tú Y después Y después Eh... Trrrrm 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 ¿Vale? ¿Mamá? Es que me lo estaba mirando, la verdad Tío, mamá, pues... Una, dos y tres Trrrrm Si te pillo por la calle, dices... Trrrrm Trrrrm Ahora tú, mamá ¡Ja! Yo no te mamá Nosotras dos Tú, tú Venga Venga, una, dos y tres Trrrrm Si te pillo por la calle, dices... Trrrrm Si te pillo por la calle, dices... Trrrrm Si te pillo por la calle, dices... Trrrrm 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 ¡Vamoooo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? No, 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 no ¡Un momento! ¿Cómo es esto? Es Venga, 1, 2 y... vamos a repetirlo porque le vamos a la riqueza baja un poco para que quede mejor el lío y ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora hacemos me quedo con el hombro venga Andrea te toca me lo puedes poner acá para la mesa no, hay que tomarlo no, que eso queda feísimo venga vale, el siguiente tiktok es el de si hay que llamar a Andrea ven, a ver el ejemplo Andrea el ejemplo el ejemplo pero espérate es que tú te crees que me vas a coger encima el sartuola no, yo a ti tú a mí no, yo a ti que se queda así, gracias a ver, quiero decir no cuenta a ver ¿puedes probar otra vez? no, que no si claro, pero tú crees si tú tienes que, esa mano tiene que estar aquí, vale tata, vale esa mano tiene que estar aquí no, si no, que da miedo tengo miedo a mí, tata no salte tanto es que hay que saltar tanto voy a intentar hacerse a la Raquel aunque yo ya lo intenté con él es verdadero, caímos en la calle mira, mira, échate más para atrás a ver, tú súbela, súbela bueno, pues eso es el retomar un momento, a ver siguiente turno, después de haber visto esto cuando diga mua, vale cuando diga mua una, dos y tres creo que se le ha escapado un pego vale el último o sea, el siguiente y último TikTok es el de la sudadera que tienes que ponerte el gorro aquí y quitarte la sudadera y vamos, que de aquí nos vamos para clínicos así que bueno ya estaréis viendo los TikToks que no puedo guau y luego puedes unirlos todos claro, en el TikTok y en el TikTok los unes todos sí, se puede venga ah, vale por parte no Bea, ¿para qué? ¿para que lo te? un saludo y y y y y Venga, ahora La voy a pedir prestada la canción, la sudadera a la mirea, y voy a probar esto. Venga, vale, guárdalo, pero vamos a intentar hacer las 4 a la vez. Si no, es sudadera. Ay, venga de allí y coge. ¡No, ahí! Bueno, venga, que vamos a acabar el video ya, no nos entretenemos mucho más. Voy a guardar el video. La línea de trauma. Una cosa muy importante. Espera, espera, espera. Si en este video tenemos mucho, pero que mucho, mucho. Mucho apoyo. Y mucho amor y likes, como vosotros queráis. Llamarlo. Llamarlo. En el próximo video, hablamos sobre nuestro padre. Y ahora vamos para el día. Si os ha gustado este video. Espera, espera, espera. Si os ha gustado. Una, dos, tres. Si os ha gustado este video. Suscribiros. Dale a like. Comentar. Este video tan especial. Toca la campanita. Chau. Chau. Chau.